Planetarios, el día de hoy les vengo a hablar del 1%. Y no, no me refiero al porcentaje de grasa que hace que la leche sepa agua, ni al porcentaje de personas que es dueña de la mitad de las riquezas de la Tierra. Hoy hablaremos del 1% que resta de la edad de nuestro planeta. Así es, nos adentramos en el cenozoico, con la conciencia de que estos últimos 66 millones de años no son nada en comparación con el total del tiempo que ha existido en nuestro planeta. Pero eso no significa que sea lo más aburrido, ya que mientras más nos acercamos al presente, tenemos más información. Por lo que aunque esta jovenera se divida en tres periodos, el paleógeno, el neógeno y el cuaternario, es más común que se hable a un nivel más detallado a través de sus periodos, paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno, plioceno, pleistoceno y holoceno, a los que puedes recordar como peón... Ok, admito que eso no serviría de nada, así que si tienes una mejor mnemotecnia para recordarlos, escríbela en los comentarios. El paleoceno inaugura el paleógeno después de la trágica y famosa extinción de hace 66 millones de años, donde se perdieron para siempre nuestros animales favoritos. Otros grupos lograron pasar de una era a otra, como los foraminíferos, moluscos y peces teleosteos en los mares, las aves en los aires y los marsupiales y multituberculados en la tierra. Pero en realidad, al desaparecer los dinosaurios, reptiles voladores y reptiles acuáticos, dejaron huecos en los papeles que jugaban dentro de sus ecosistemas, algo que también se conoce como nicho ecológico. Pero no faltaba quien saltara de inmediato para llenar esos lugares, como las aves o nuestros antepasados mamíferos, que empezaron a evolucionar a formas, tamaños y costumbres que cubrieran esos nichos. Y así, a finales del paleoceno, ya habían surgido maravillas como los murciélagos, los primeros caballos y primates, mesoníquidos y creodontos, que eran carnívoros y depredadores number one, y su competencia pajarífera, los fororácidos, mejor conocidos por su nombre coloquial, aves del terror. El nombre les dice todo. De ahí pasamos al leoceno, donde aparecieron los mamíferos adaptados a la vida acuática, como los cetáceos. También aparecieron los primeros elefantes, que no eran más grandes que un puerquito. Y hablando de puerquitos, el leoceno también vio la expansión de los ungulados, como caballos y rinocerontes. Los ungulados también desarrollaron dientes especiales para poder consumir pastos, ya que este grupo contiene pequeños pedazos de sílice, literalmente vidrio, de manera que pudieron alimentarse sin tener que destruir su dentadura. Y estos pastos, al principio limitados a zonas pantanosas y bosques para que estos animales no se los comieran más rápido de lo que ellos crecían, pues venga, empezaron a crecer mucho más rápido, lo que les permitió salir al mundo y conquistar todos los espacios abiertos disponibles. De esta manera, las plantas con flor se adueñan del mundo para el siguiente periodo, el oligoceno, y junto a los mamíferos dominan todos los ecosistemas. Aparece un género de rinocerontes conocidos como Paraceraterium, el mamífero terrestre más grande que ha existido y que desde su altura de 7 metros voltearía a ver hacia abajo a una jirafa que solamente le llegaría a los hombros. Se extienden también otros ungulados, como antílopes, cabras, cerdos, bisontes, camellos, etc. Los elefantes empiezan a volverse más grandes, mientras que mesonígidos y creodontes son suplantados por los miembros de carnívora, de donde vienen nuestros mejores amigos, los perros, los gatos y las comadrejas. Otros grupos de animales modernos ya empezaban a aparecer, como ranas, insectos y serpientes. Pero desde nuestra perspectiva, no hay nada más importante que la aparición de los primeros simios. En cuestiones geográficas, los continentes ya tenían casi sus formas actuales y solo estaban un poco más juntitos de lo normal. Mientras tanto, las temperaturas empezaron a aumentar, tanto así que Inglaterra tenía junglas como las que hoy en día se encuentran en Malasia. Había palmeras en Alaska y la isla de Lesmer. En el océano ártico, tenía flora subtropical, tortugas y caimanes. Y tal vez nuestra mente quiera culpar por estas altas temperaturas al villano de Bond de nuestros días, el dióxido de carbono. Pero en esta ocasión, el responsable es un gas que se hace el muy santito, pero que tiene un gran papel en el efecto invernadero y subsecuente calentamiento global. El vapor de agua. Durante el paleógeno, surgieron muchos bosques. De hecho, nunca han habido tantos bosques desde esa época. Y una característica de estos paisajes es que al igual que nosotros, transpiran y al hacerlo secretan mucho vapor de agua a la atmósfera, que a su vez cae en forma de lluvia hasta el suelo y regresa por las raíces para otra vez ser transpirada. Este vapor de agua no solo aumentó la temperatura, sino que además hizo que el gradiente de temperatura fuera menor de los polos al ecuador, ya que mientras más vapor de agua hay en la atmósfera, es más fácil transportar calor. Mientras las especies se acostumbraban a este calorcito, ocurrió otro cambio que le daría la vuelta a toda la cosa. Al acomodarse los continentes en su posición actual, se formó la corriente circumpolar que rodea la Antártida. Esta corriente enfría las aguas que llegan desde diferentes océanos y conforme el espacio entre la Antártida y otros continentes se hacía más grande, el enfriamiento aumentó y aumentó, generando un gran glaciar que no se ha derretido desde que se formó hace 30 millones de años. Aunque, por supuesto, nosotros ya le estamos dando en la madre de lo que hablamos en nuestro video anterior. Pero regresando al oligoceno. Como era de esperarse, todas esas especies que se habían adaptado a climas cálidos se extinguieron. Los paisajes boscosos se transformaron en pastizales secos, lo que a su vez disminuyó la temperatura. Como habrán visto, lo que ocurrió en el paleógeno casi casi puso las piezas del rompecabezas del mundo moderno en los lugares necesarios. Nada más faltaba un empujoncito para completarlo. Y esto fue lo que ocurrió en el neógeno. Empezando el mioceno, todo fue una explosión de especies. En el mar surgen más variedades de ballenas, entre las que se encuentran los delfines. Australia y América del Sur, se alejan todavía más de la Antártida, haciendo que la corriente circumpolar se haga más fuerte. Estos climas secos son aprovechados no solo por pastos, sino también por nuevos grupos, como las hierbas, cuya reproducción es muy rápida. Y curiosamente, esto llevó a una radiación en cadena propagada por las redes alimenticias, ya que conforme se expandían pastos y hierbas, también lo hicieron pequeños herbívoros como ratones, ratas y pájaros cantores, que a su vez estimularon la diversificación de serpientes. Así que ya saben, planetarios, si son de los que odian la maleza, las ratas o las serpientes, culpen a la corriente circumpolar y los climas áridos que provocó en el mioceno. Pero los pastizales no solo trajeron especies indeseables, sino que los ungulados se adaptaron todavía más a estos ecosistemas, por ejemplo, para correr en grandes espacios abiertos. De esta manera, mamíferos más grandes empezaron a radiar a sus formas modernas, como rinocerontes y caballos y sobre todo ganado bovino, antílopes, cabras y borregos, que a su vez fueron seguidos por depredadores que aprenderían a perseguirlos en manada, como hienas, leones, cheetahs, etc. Estos grandes espacios abiertos también tuvieron un gran efecto en nuestros antepasados, al diversificarse los monos y los primates. Durante el plioceno se formó el Istmo de Panamá, uniendo América del Norte y América del Sur, lo que permitió que hubiera un intercambio de especies de norte a sur y de sur a norte, pero que también modificó las corrientes oceánicas, haciendo que menos agua cálida alcanzara el mar Ártico y provocando aún más enfriamientos en el planeta. Nuestros antepasados tuvieron que adaptarse todavía más al cambio de bosques a pastizales, de manera que surgieron los primeros homínidos, los australopitecinos. ¿De dónde vienen los famosos australopitecus, el ancestro más cercano a nuestro género Homo, y que ya caminaba sobre dos piernas? Y la que le tocó a nuestros pobres ancestros, porque cuando apenas estaban dando sus primeros pasos, literal y figurativamente, la tendencia de enfriamiento por la que iba la Tierra fue acentuada cuando los astros se alinearon. Bueno, y cuando digo que los astros se alinearon, en realidad me refiero a que los ciclos del movimiento terrestre que afectan el clima coincidieron de manera que estaba aún más frío de lo normal, de manera que empezó la era de hielo, pero hablaremos más de eso en el siguiente capítulo de Planeteando. Gracias por vernos planetarios. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal, vean todos nuestros videos y denles like. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!